¿Sientes la maravilla? ¿Puedes creerlo? Cuidado donde pisas. Arriba es donde Renato, ahí donde estaba. Debe haber caído en la parte del tobillo. Que de acá se... ¡guau! Bueno, se aguantó el terremoto. Sí, pero mira firme lo que dicen, que todo eso era el valle y que de arriba miraba todas las parcelas. Sí, firme. Está atracando el mío, qué pena. A ver. Esto era el patio de la casa.